Aplausos 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 Vengo de la luna Y las noches que hay a la luna llega Esperando que el niño esté de veras Y su mi obra me jugará de la luna Para hacer una cuna Y su mi yo llora me jugará de la luna Y su mi yo llora me jugará de la luna Esperando que el niño esté de veras Y su mi yo llora me jugará de la luna Marietta Müllbauer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!